Música Soy Fernando Bragañolo desde el Exhibit de Ventas de Forex Particularmente estamos hablando de nuestros zapatos entierros Un zapato que estamos trabajando en marrón, en verde, en negro Y que ya tiene demostrado rendimiento en el campo Es un zapato que viene totalmente cosido y pegado Con refuerzo en puntera Con refuerzo en talonera Sumamente flexible el zapato Y sumamente liviano Es un caballito de batalla a la hora de salir al campo, cazar o hacer cualquier recorrido 1x4 y demás Aguanta lo que sea Y bueno, nos viene dando grandes satisfacciones Siempre les digo, en marrón, en negro, en verde Y ya vamos a tener algunas sorpresas más en cuanto al colorido Nuestro segundo tema es el tema del dolor en los empeines Particularmente cuando uno tiene que usar un borsego o una zapatilla que tiene doble lengüeta Esas lengüetas cocidas hasta arriba para que no les ingrese el agua Basamos la solución del problema en repartir la cantidad de pasadas de cordón O la distribución de la presión de los cordones sobre el empeine Tomamos los cordones y hacemos la primera pasada De arriba hacia abajo Parejo al centro del cordón ¿Me siguen? Bien Urimos los cordones Y le damos un giro completo A ese cordón Y lo dejamos entrado ¿Sí? Pasamos por los ojalillos Siempre Entrando Desde abajo hacia arriba Los últimos cruces Yo los hago porque sigo Podrían ser de la forma tradicional Pero yo los hago Como comúnmente lo venía haciendo Y después ato Esta forma Distribuye mejor y más pareja la presión Sobre ese empeine Con lo cual Vamos a lograr Evitar el roce del empeine sobre el pie De la lengüeta y la media sobre el pie Cuando tenemos que caminar mucho en terrenos difíciles ¿Sí? Lo mismo si estamos con los pies mojados Disminuimos la probabilidad de generar una ampolla sobre ese empeine